Hola, mis chiquichurros y videovidentes, ¿cómo les va? Bueno, les cuento, para los que no lo saben, que soy arquitecta. Así es, se sorprenderían de todas las noches que he pasado desnilándome con estas manos así muy blandas y maquetas. Hoy día las pongo a lucirse con un tutorial para crear un joyero para aretes. Y solo tendrían que usar un marco de fotos como este y cosas que tienen en sus casas. Se sorprenderán lo que pueden crear con cosas que pensaban olvidar. Lo que de todas maneras necesitarán es, evidentemente, el marco, silicona líquida o de preferencia una pistola de silicona, un pedazo de tela, que en este caso puede ser un polvo antiguo, tijera, lápiz o lapicero, decoraciones variadas y listo. Paso 1. Primero que nada, abren el marco. Le sacan el vidrio, la imagen con la que suele venir, y la parte dura posterior. Paso 2. Usan la imagen para medir en el pedazo de tela, superponiéndolos de esta manera. Marcan usando el lapicero o lápiz, y luego cortan con tijera. Paso 3. Pegan en los bordes del cartón o la tapadura la silicona. Ahí van pegando la tela, manteniéndolas siempre tensas y estiradas. Al terminar, cortan los bordes que sobren. Paso 4. Luego lo vuelven a meter en el marco y hacen un poco de presión con el cartón o la tapadura. Paso 5. Una vez que seque, pueden aplicarle todas las decoraciones. Florcitas, dijes, mostacillas, lo que quieran. Como a mí me gusta un estilo más minimal, lo dejaré así. Pero pueden dejar su creatividad fluir. Paso 6. Y ya está. Lo paran y está listo para colgar todos sus aretes a través de la tela. Pueden poner también un gran imperdible y ahí colgar algunas pulseras u otros aretes que pesen un poco más. Así se ve terminado. Joyero Express. Facilito, ¿no? Además, es demasiado lindo. Todos tus amigos van a querer uno, así que prepárense a hacer un montón. Y es bravazo porque puedes utilizar cosas de nuevo que tenías olvidadas en tu cuarto. Este es el adiós. Pero no se preocupen, chicos, que es lindos. Que nos vemos aquí en el siguiente capítulo del canal de Moixle. Me cuentan qué tal les salieron sus joyeros y si les gustaría ver más tutoriales de este tipo. ¡Nos vemos!